Sostenible pescar un paiche, por el contrario, nosotros en Bolivia lo queremos exterminar. Lógicamente, se le ha dado un tilde de depredador. Esto va a llamar en los próximos meses a un gran debate. Hay mucha gente boliviana que está trabajando, hay muchos trabajos en el Brasil y en el Perú de su ciclo de alimentación, de su cadena de alimentación. En cuanto a los blanquillos, son cinco o seis variedades de blanquillos que existen en la cuenca amazónica, todas con las mismas condiciones para su aprovechamiento. Las únicas personas que consumen a mayor escala o mayor cantidad de las diferentes especies de blanquillos son la gente que vive en los puertos y sobre todo en las embarcaciones. Muy fácil de pescar, están cerca siempre a las embarcaciones. La paleta, la paleta es una de las especies también que se la ha comercializado siempre como el nombre de surubí. La otra. En cuanto a la palometa piraña, esa es la palometa colorada, que en los mejores de los casos puede llegar a pesar kilo y medio, 30 centímetros, ¿no? Pero es muy fácil encontrarla con 100, 200 gramos, muy fácil la pesca de la palometa. Generalmente los viernes, sábado y domingo, muchos grupos de amigos, muchos jóvenes, muchos padres de familias con sus hijos, a partir de las 5 de la mañana en su moto o si tiene movilidad, y muchos en bicicleta, salen en busca de tres especies, hasta de cuatro, de la palometa colorada, de Yayú, Bentón y en algunos casos del Buchere. Pero principalmente la palometa. Y por si, si algo ya le pica como un surubí es que se sacó la lotería, pero generalmente va con el pensamiento de la palometa. Yo no voy a decirles acá cómo se prepara la palometa, solo sé decirles que es muy rica en las diferentes formas que se le prepare. Si bien no hay un puesto donde se pueda comprar palometa, pero si hay un... Yo soy tarijaño, por si acaso, pero vivo 35 años en Trinidad, ¿no? Si hay un veniano, va a dejar de comer pacú, surubí, y si alguien le dice, mira, hay un sudado de palometa. Yo les digo con seguridad. Mucho más si es un yuracare o un chimán. Si usted le ofrece surubí y al lado tiene palometa, ya sea chapapeada, asada, o en sopa, o en sudado, no, va a ir a... Es una especie muy, muy rica. Mucho más si le dan el toque que saben ustedes. La piraíba. La piraíba es una de las especies de mayor tamaño de la cuenca amazonica de Pielo Cuero. Puede llegar a pesar entre 300 a 400 kilos, de 3 a 4 metros. Existe más en la cuenca del río Beni, madre de Dios, y esporádicamente migra a río Mamoré. La otra. Los bagres después tenemos... Bueno, está bien. Bien. El bentón. El bentón es otra de las especies que nosotros le hemos promocionado. Ya hoy en día, muy poco, pero ya existe. A ver, ¿dónde podemos comprar? Los fines de semana hay gente que se especializa en vender bentón. Solo por darles un dato. Hace dos años atrás llegaron unos empresarios argentinos a Trinidad a querer hacer un compromiso con los pescadores, con InfoPESB. Escucharon ustedes a Alfonso Llobet, InfoPESB. InfoPESB es la parte operativa que tiene la universidad para comercializar carne, ¿no? Carne de pescado en este caso, y también lagarto, como dijo él. Para ver el compromiso de si existía la posibilidad de poder exportar mínimamente 100 toneladas de bentón a la Argentina. 100 toneladas. Y nosotros no llegamos a una tonelada al año en su consumo. Ahí nos dieron una clase magistral también, cuáles son las propiedades del bentón y cómo se lo comercializa, en qué forma se lo procesa y dónde es exportado. Entonces, ahí tenemos otro gran potencial. Muy fácil de pescarlo. Quién sabe pescar, sabe dónde vive, dónde lo puede encontrar, porque no va a ir a pescar bentón donde él sabe que no va a haber. Sé decirles que es muy fácil el que sabe pescarlo, con un anzuelo o con una malla de rastre, en cantidades, porque es un pez también, al igual que las pirañas, que siempre está en gran cardumen, nunca va a estar entre 5, 10, 15. Donde hay bentón va a haber en gran... Entonces, es muy fácil de poder capturarlo. El giro es otra de las especies que hoy en día, con tremenda satisfacción, también tengo que decirles que se lo encuentra en los supermercados en Santa Cruz, que es el parámetro que nos mide para nosotros en este caso. Hay tres tipos de carnes de pescado en cuanto a color. Carnes blancas, que es más del 90%. Carnes rojas, como es el giro y el tachacá, que lo van a ver un poco más adelante, que son de carnes rojas, y carnes amarillas, como el buchero y el zapato. Entonces, el giro también ha entrado prácticamente al mercado consumidor de una manera muy tradicional, lo que es chicharrón, este giro. También, ahora, cuando vamos a donde hay dos puestos de Trinidad muy bien inventados, si alguien va a Trinidad, se los recomiendo, no estoy haciendo propaganda, pero es cierto, Pedrito, por ejemplo, dice, muy bien, chicharrón de giro, chicharrón de tachacá, a diferencia de chicharrón de surubí o de pacú. Pero tengan por seguro, no voy a estar haciendo mala propaganda también, tengan por seguro que en su plato que ustedes pidan chicharrón de surubí, está un pedazo de chicharrón de este giro también. Eso es para que ya vayan ustedes aprendiendo a consumir más. El dorado, la otra especie, la otra diapositiva. Bueno, aquí entramos a la especie emblemática prácticamente para nosotros, emblemática, es el buchere. Nosotros estamos ahora en la tarea y este es el último año de promocionar a esta especie. Si bien ancestralmente se lo ha consumido en las diferentes formas, y una de las formas más tradicionales de consumir el buchere es pesada con yuca. Nosotros realizamos festival del buchere. El próximo 7 de julio están cordialmente invitados los que puedan visitar Trinidad. Hacemos el festival del buchere. El festival del buchere consiste en promocionar a esta especie. En la forma tradicional, cómo se la consume en Trinidad, es pesada con yuca, pero también dándole un valor agregado. Yo he traído, bueno, está el amigo que me acompañó el año, por favor, licenciado, nosotros preparamos hamburguesas de buchere, preparamos almóndigas de buchere y croquetas de buchere. Esto es como una demostración de que sí se puede hacer, que se le puede dar un valor agregado. Perdido. Todo esto queda acá, Rodrigo, para que ustedes puedan desgustar después, para el señor director, para que nos pueda dar su crítica, a ver cómo está. Pero esta es una forma. Ya el anteo año pasado lo hicimos, el año pasado también, y ha tenido mucha aceptación. Nosotros no es con fines de comercialización, esto es con fines de promoción. Entonces, esto es una demostración de que no solamente se lo puede consumir en forma tradicional, espesado con yuca, también en la misma feria hacemos el buchera a la tomatada. Entonces, esta es una forma de diversificar el consumo y hacer el aprovechamiento sostenible de la gran diversidad ística que tenemos. La otra, por favor. Bueno, ahí vemos la composición que el CEDAC, que es la unidad operativa de este control que tiene la gobernación, de cómo es que, de cuánto porciento se comercializa en los diferentes mercados. La otra. Esto ya es un trabajo realizado por nosotros. Difiere un poco, bueno, bueno, de la anterior, porque también está mezclado un poco la producción de piscicultura. La otra. Bueno, hablando ya de piscicultura, el módulo de piscicultura de la Facultad de Ciencias Agrícolas, nosotros producimos 20 toneladas entre Pacu y Tambaquí, y este año vamos a producir 25 toneladas de Pacu y Tambaquí y 2 toneladas de paiche, porque estamos criando paiche. Nosotros tenemos 5 hectáreas de agua, donde no competimos con el empresario privado, solo que nuestro paquete tecnológico debe de servir de una manera ilustrativa y bien cierta hacia el empresario, hacia el campesino e indígena. La otra. Esa es toda nuestra producción. Ese es el módulo de piscicultura. Y para que un pescado llegue a ser apto para la piscicultura debe contar con las siguientes condiciones, sobre todo para un mercado tan selectivo como es la parte oriental, que tenga aceptación en el mercado, que tenga un rápido crecimiento, que se reproduzca en condiciones de cultivo, que soporte altas densidades y que sean resistentes al manipulador y transporte. Y estas condiciones las tienen fácilmente el Pacu y el Tambaquí, el Tucunaré, que también lo estamos criando, la palometa real y el Paiche, la otra. Esas son prácticamente nuestros peces. Y es el Tambacú, que es el cruce entre el Pacu y el Tambaquí, que también lo tenemos. Tambacú, Tambacú, que es el cruce entre el Pacu y el Tambaquí. Que en estos casos, ahora se está cruzando el Pacu amazónico con el Tambaquí de la Plata. El Tambaquí de la Plata le está dando la rusticidad a resistir más el frío y el Pacu le está dando la precocidad en cuanto a ganancia de peso. La otra, la otra, la otra, ese es el Surubí, que ya lo he visto varias veces, que se le quede bien como suele el Surubí y la Chumpuina. La otra. Esas también son las especies que estamos, esas son nuestros cuerpos de agua, ahí lo estamos criando. Tenemos Sábalo, tenemos Tucunaré y sobre todo el Paichi, que es la especie que este año lo estamos cultivando, a gran escala. Bien, la otra. Esas son las especies que no se aprovechan y que hay en gran cantidad en cualquier cuerpo de agua, la Moencasio o Sardín. Esas son sardinas, muy poco aprovechadas y yo se las recomiendo. Generalmente yo también descarto el Surubí o el Pacu cuando nosotros salimos. Para nosotros estas son galletas. Bien, la otra. La otra, la otra. Esta también, Pacupebas, muy ricas en la forma que se las puede preparar. Lamentablemente sabemos muy poco en cuanto a cómo prepararlas. Generalmente si no son fritas, son chapapeadas. Bien, la otra. Ahí también hay otras especies que fácilmente pueden llegar al mercado en sus diferentes formas. Bien, la otra. Esa es toda la actividad de piscicultura o el aprovechamiento de los diferentes cuerpos de agua, donde verdaderamente existe un gran potencial de peces. La otra. Ahí estamos viendo que un cuerpo de agua puede existir el buchere, palometas y otras especies. Ahí están demostrando mis compañeros que en 10 minutos de pesca por lo menos hay ahí unos 3 o 4 kilos que fácilmente pueden ser aprovechables. La otra. Ahí está el sábalo, el yayú y el ventón. Bien. Otras especies que también pueden llegar a ser comercializadas y que muy poco lo podemos encontrar en el mercado. La otra. La otra. Bien, ese es el festival del buchere, al cual ustedes están cordialmente invitados. Esperamos que contara con la presencia de ustedes el 7 de julio. Muy bien. La otra. Esa es la forma de preparar. Muy fácil, no necesita hielo para el transporte, solo una técnica de cómo, antes de que llegue a la olla, de cómo se los tiene que lavar. Bien. Eso todo se hace en el FOPES. Ese es el buchere ya lavado. Ya lavado. La otra. La otra. Eso es un producto que nosotros sacamos del módulo de piscicultura. ¿No? Ahí estamos pesando, haciendo las biometrías del producto para ser entregado al FOPES. La otra. Y ya entregándolo todo el producto a InfoPF, que tiene todas las condiciones. Muchísimas gracias. Muy amables por su tiempo. Gracias. 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 Gracias.